¡Pechuga! 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 ¡Oye Buda! Ya he hablado con el pechuga Acuérdate, el sábado 1 de julio En el Palmeral de Santa Pola La obra a la de 3 Y acuérdate de que viene un mago Y después música en directo Y Mercado Solidario Acuérdate, lo dejo todo en tus manos ¡Qué fuerte! ¡Voy a actuar! ¡Voy a actuar! ¡Olé! 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 ¡Y ¡Olé! ¡Me va a llamar Comedieve! Pero, hostia, ¿a dónde me ha dicho? En Santa Loba, Bola Fanta Hostia, tengo que hablar con uno Con el señor Chuleta